De hecho, el video se va a llamar ¡Ya se tiene un novio! ¡Ya se tiene un novio! ¡Uh! 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 ¡Oh! ¡We're in trouble! ¡Ya! El día de hoy vamos a ir a buscar una freidora una freidora y una crepera para el café porque ya la próxima semana vamos a abrir y eso todavía no lo hemos comprado porque estábamos usando una freidora súper chiquita y una crepera como de casa, entonces ya vamos a ir a buscar una un poquito más grandecita y pues no nos hemos bañado porque pues como es en un mercado, entonces le dije a Jessy que nos fuéramos así como en en facha para que, pues porque luego en los mercados te ven cara como de, ¡ah! esta trae dinero y te lo dan bien caro todo no les había contado pero hay una nueva integrante en el hogar ¡No! ella es Ramsés tiene nombre de hombre porque pensamos que era hombre porque al contrario de todas ustedes nosotros no sabíamos que los gatos de tres colores todos o en su muy gran mayoría son hembras entonces se llama Ramsés por el momento y es un gato raro está como loca tiene su pelito muy despeinado es muy loca miren muéstrate como eres muéstrate y pues nada vamos a ir al mercado ahorita miren ya no soy tan rubia y pues ya nos vemos en el camino en el mercado ya vamos al mercado está muy nubrado oigan parece que ya va a llover pero está bien porque así se riega el pasto gratis y le cae tanto sí consejos de cómo ahorrar esta cuarentena se me olvidó que estábamos grabando pero en ese puesto compramos la freidora ya compramos la freidora y vamos a venir por la crepera el sábado ¿estás feliz con tu compra? sí te beben las cejas bien marcadas sí y yo ni tengo miedo oye dónde está el cambio hay compramos una pluma para firmar cuando pagan con tarjeta sí para que no se contagien si viene Chuarosky y pasamos momentos estresantes aquí tengo la pluma se las voy a enseñar son dos porque pues somos muy pudientes y costaban 20 pesos miren qué elegancia la del brillo oye se parecen las que compramos en Chuarosky sí y la probé y sí sí jala bien ¿ah ya la probaste? sí así es que ahorita pues no sé qué vamos a hacer ay por lo pronto me voy a poner el cinturón ah no hay que ir a ponerle gas a la llanta porque está súper baja gas aire 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 ay hace un montón de calor oigan bochoros ¿no? sí luego yo me puse sudadera sí sí ayer sí me puse sudadera porque estaba nublado pero traigo chor no se crean lo traigo ventilado ando aireándome también venimos a la tienda coreana a surtir algunas cosas que hacían falta para el café y seguimos con la llanta bajita se nos olvidó ir a ponerle aire no sé por qué si dijiste que íbamos a ponerle aire ¿dónde nos fuimos? y ¿qué más hicimos? ah ya fuimos a dejar la freidora y así esta es nuestra tienda coreana y también hay otra allá ahí mero hola ahí viene Yasis venimos por un ceviche ya me desinfectaron ahí ya me entraron el señor coreano de la tienda le dijo que era una borracha porque traía muchas botellas de soju ¿yo? ay sí ya eres conocida como la vieja borracha para los coreanos pues ni modo ¿qué hacen? eso sí oiga nosotros íbamos a vivir les voy a enseñar dónde miren por ahí donde está ese domo blanco por ahí íbamos a vivir ¿en frente? todavía cruzando todavía más adelante pero ya no se nos hizo íbamos a hacer como señoras copetonas ¿verdad? sí, era una casa muy elegante muy padre pero la perdimos bye venimos por un sartén gracias y terminamos comprando una freidora de aire bueno bueno también llevamos el sartén pero el sartén es para el café son unas cositas que hacían falta no hacía falta mucho de la cocina porque ya estaba bien pero el sartén sí porque ya estaba rayado no usen espátulas de tierrito si tienen sartenes este ¿cómo se llaman? ay está lloviendo muy fuerte si tienen sartenes de esos negros que tienen tefal como teflón digo no usen de esas espátulas sí, ráspenlas así no les voy a decir quién raspó con un cuchillo del otro día el sartén de la casa el más nuevo y regaño todavía dice ay yo pensé que era el viejo pero llevamos esa freidora de aire es que amigos estaba en oferta estaba en 1700 pesos y es de 4.2 litros y ya podemos hacer cosas sin un aceite porque pues vida fit párate párate enseñales cómo te queda bien grande pues ya empezó a llorar ya nos llenó la noche casi párate y así se han pasado todos estos días muchachos qué cañón ¿verdad? se los va a dibujar íbamos a abrir ay qué onda se cambió el color ahí está íbamos a abrir el sábado pero pues no pero es que hubo unas cosas que tienen que hacer no nosotros o sea sino que alguien que bailas hace y pues no pudieron y no pueden ir hoy entonces se retrasa más pero ya la onda era que hubiéramos abierto el sábado ¿verdad? sí este fin de semana pero pues sí es eso o aprender a soldar nosotros sí que no se me da mucho la sonda porque quieren que estén ahí se les vaya a caer un tubo o algo así sí mira te iba a decir que fuéramos a mascote y ya lo cerraron sí ay qué feo es que les platiqué que tenemos gato nuevo ya los presente ya me voy me voy a poner el cinturón porque luego esta muchacha es muy salvaje ya llegamos a la casa y acabamos de comer comemos ceviche ahorita me voy a bañar y si ya se está bañando y nos vamos a ir al café ahora sí ya vamos al café allá atrás viene Sofía con su cabello recién pintado de marcatextos buenas tardes buenas tardes allá estamos en el café está todo muy desordenado porque están trabajando allá arriba y vamos a probar la freidora de aire me hice un café porque hace muchísimo calor oigan ay se hizo pipí el perro aquí 10 minutos si no saludos Andrés si no solo voltea para colocarse más que onda es una bebé hola hola amigos ponte bien tu cubrebocas por el amor de Dios hola ya vamos a la casa son las 11.02 ya 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 se terminó la reconstrucción del Gundam Café hoy hoy estoy ya estoy ya ya está o sea falta limpiar miren 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 falta limpiar y ya preparar pues los ingredientes de la cocina y ya y ya el próximo miércoles ya abrimos para que vengan a comer pueden hacer su reservación en Facebook y en Instagram y pues nada así son los días con nosotros en el coche todo el día y unas horas en el café y ya probamos la freidora al aire no grabé eso grabé algo del café cuéntales tu experiencia con la freidora es hermosa no miren pusimos papas a la francesa y pues si quedan saludables o sea quedan como si las metieras en el horno pero metimos alitas y quedan muy buenas porque están en 25 minutos y quedan así cojientes y bien cocidas súper rápido súper bien no tienes que estar ahí como moviéndolas en el aceite nada toda la grasa se le va hasta el fondo entonces ya no te la comes y pues está súper bien ¡Ado! bueno ya nos vamos despídete Sofía me van a copiar a comprar el copyright ese ya ni tiene copyright ¿qué? ¿qué ven? te van a dar porque le damos 10 pesos para que la ponga pues ni que fueran las de Pablito Ruiz ¡ay cállate! una vez yo le pago a usted por usar mi cancino muy bien una vez Pablito Ruiz iba a venir a Querétaro y Jessi quería estaba muy emocionada ¡ay! le voy a ir a ver le voy a ir por mi póster de la infancia claro yo andé con la gente cruzándose hoy de mi foto que tenía con mi banderín de Pablito Ruiz con toda mi canina y entonces le habló a su mejor amigo y vamos a verlo y no sé qué y ya estaban todos emocionados para ir a comprar sus boletos y se canceló la presentación porque no vendieron nada ¡ay! y dijeron no después después ya sé que es gay pero no le hacen y pues no se le hizo porque nadie los quiso comprar y no perdieron tanto sí o sea era como cupo 50 personas pues cierto bueno no sientas iba a ser algo exclusivo para gente exclusiva pues sí para ti para Gerardo hubiera pagado todo con el high five y todo y todo y que le dieran la light y que no y hasta quería creo que diseñaron la light y así teníamos un fancha sí ya no hombre qué oso pero bueno pues ya vamos a la casa ya se terminó el día y queda mañana y yo el sábado me voy a Tulancingo ya son muflaños siempre nos cortan las fechas y las fechas Gisela nunca presente en las fechas importantes 2020 ¿cuándo estuve? voy a estar en qué? en la secundaria no estuve en la secundaria ¿a dónde fuiste? que me fui a Cancún pero sí yo siempre me desaparezco en las fechas importantes ya deberías de estar acostumbrada pero llevo tres años aquí escapándome de todas las fechas importantes es que puedo tampoco estuve en el cumpleaños de Sophie del año pasado ni el de Jessie ni Navidad ni el Año Nuevo sí pasaron la Navidad de Año Nuevo aquí vamos pero la pasé y la otra vez hasta nos regresamos de Corea ¿me amas? ¿sofí? no, no se regresaron por mí te regresaste por tus papás pues por todo a mí no me... todos pasamos juntos ¿y qué creen? no no, no es cierto ¿cuál? es esta ah, esta si ya sabes cómo soy ¿pa' qué? ¿pa' qué? me invitas o sea, fechas especiales no me cuenten oigan, pues no no, no es como muy así ay, bueno ni para mí pero para que tengan cuidado o sea, si alguien les habla y pues pregunta por algún familiar o así y es alguien que ustedes no conocen porque no es un número que identifican o así que se escucha sospechoso pues nunca hay información porque hoy le hablaron a mi papá de Sophie para pues para preguntar por ella pero muy raro muy sospechosos y entonces tengan como mucho cuidado con ese tipo de llamadas y también sean muy cuidadosos porque a veces les dicen ay, tengo a tu mamá y luego luego se asustan y hacen cosas como tienes que ir a pagar al Oxxo tanto dinero y van y pues y contesten su teléfono siempre pues sí no, contesten cuando quieran no ahí estamos como tú te estás marcándole y nadie contestaba ah, sí, también Gisela es la reina de él nunca contestar llamadas y dice para eso traen un teléfono tan caro y yo tenía tres llamadas perdidas de su papá que bárbaras que bárbaras uno con su telefonito de esos de de Oxxo es que tú siempre lo traes a ti a la mano no, no no es de Oxxo tu teléfono es que lo hayas tirado nueve veces y lo hayas metido a la regadera todos los días y hasta lleno de comida de agua de regadera y de que ya tiene videos ahí es otra cosa videos que no son de Oxxo porque trae un Samsung Galaxy 9 o sea, no crean que trae un Nokia un Alcatel ajá, un Alcatel no de cómo está uno que sí trabaja no, no no es que ellos nos limpian sus cosas luego sale con pintura el vecino ya la cachó que nada más lo hace para que todos crean que trabaja ya la cachó poniéndose pintura así tenemos que hacer para que crean que trabaja suave ajá pero con paz no caigan eso es mentira pero bueno Gisela se va ay tan loca esta ay no del video yo creo que ya te vas a también ay nos parece yo le piste el carajo oigan que ahí está Jessica perdóname muy flaca yo llevan tres tomas diciendo que estás muy flaca durante todo el día reina de gastar no no te las regalaron te las regaló que escuchar ya es oficial ya es oficial si está en youtube es oficial bye no no es nada más salimos miren es oficial de hecho el video se va a llamar Jessy tiene un novio Jessy tiene un novio uh 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 ajá no mira ya está se me empañaron míralo un saludo a su novio que luego Jessy le enseña los videos bye no es cierto no es cierto no es cierto no no hagas caso no hagas caso bye bye